Te abrazaré Te abrazaré, te abrazaré pequeña Con toda esa vemencia Te abrazaré Te abrazaré mis manos Para que no te escapes Te abrazaré Te abrazaré entre tu lado Con toda esa hermosura Te abrazaré Te abrazaré en silencio En esta noche oscura Te abrazaré Te abrazaré con mi locura En toda tu escultura Te abrazaré Te abrazaré Te abrazaré, te abrazaré Te abrazaré consciente Con toda esa corriente Magnética de amor Te abrazaré consciente Te abrazaré con todo lo que siente Con todo lo que siente Mi grande corazón Con todo lo que siente Mi grande corazón Mi grande corazón Con todo lo que siente Con todo lo que siente